¡Bienvenidos a La Comuna, desde La Nueva Comuna! Ahí lo saben, La Comuna se mudó de una casa a la otra y yo subí un TikTok como bien dramático. Bien dramático, por favor, vamos a hablar de lo dramático que fue eso. Déjame setear. En este podcast vamos a explicar todo lo que pasó detrás de la mudanza, el por qué, el qué nos llevó a hacerlo, etc. Porque como muchos de ustedes se enteraron en el TikTok que yo subí, nos mudamos y en ese TikTok yo traté de crear un poquito de suspenso acerca de por qué fue que nos mudamos al día posible. Un poquito. Te tienen que contratar todas las blockbusters para que tú hagas los trailers. De verdad, los trailers de drama. Vamos a contratar a Franco Micheo porque a Franco Micheo le damos el Oscar. En verdad, para hablarte claro, yo pensé que yo estaba siendo sarcástico. No te quedo. Yo no pensé que estaba siendo tan dramático, pero cuando empecé a leer los comentarios de la gente tratando, gente ofreció levantar fondos porque pensaban que nosotros nos estábamos mudando por escasez económico, porque estábamos pillados económicamente. Gente rezó por mí. Gente me dijo que encontrara a papá Dios y que todo iba a estar bien como si me acababan de diagnosticar una enfermedad terminal. Y whatever, yo dejé que los comentarios se manifestaran. Yo no aclaré nada porque pues tampoco yo no estoy en el negocio de aclararlo todo. Sí, pero tampoco está en el negocio. Mira, bacalao. Yo estaba en contra de esto. Yo solamente quiero decir que, by the way, yo no veo el video hasta que sale. O sea, yo no tengo, yo no estaba bien. Yo no hubiera visto a Franco hacerlo, no. Yo lo veo. Y ya estaba posteado y yo decía... Yo estaba como que esperando por el punchline. Yo estaba esperando por como que jajaja. Nunca pasó. Yo me lo creí. Se lo creyó hasta su propia madre. Mi mamá me llamó bien preocupada. Como que mira, todo está bien. ¿Qué pasó? Y en verdad me arrepiento de no haber en el último segundo hecho un chiste como para que la gente que estuvo un minuto y cuarto viendo el video al final se fuesen con la impresión de diablo. Este cabrón nos cogió de nuevo. Estaba bromeando. No te ha quedado tan bueno el chiste, ¿verdad? Coño, los jugadores de baloncesto tiran bolas al aro. Yo tengo que zumbar el contenido. No siempre voy a... ¿Pero piensas entonces que el contenido... Whatever, a mí el video no me importa. Ese no es el punto de este podcast. No vamos a litigar el jodido TikTok dramático. O sea, ¿qué tú piensas sobre esto? Bueno, es que yo estaba... Digo, yo no estaba en la creación del TikTok, pero yo estaba alrededor cuando justo él lo posteó y yo caché como que lo que él estaba tratando de hacer, que era pues crear este drama de pues, ah, nos vamos. Y pasó yo no sé qué y como que dejar ese suspenso. Y lo que yo pensaba que iba a pasar es como que al otro día cuando nos movemos a esta casa, es como que, ah, en Buster, estamos aquí todos, estamos chilling, ¿me entiendes? Sí, que eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que yo pensé. Estamos gastando demasiado tiempo en el TikTok. Ese no es el propósito. Ese no es el propósito de este podcast. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de este podcast es aclarar todo lo que pasó. Vamos a aclararlo. La comuna rompe el silencio. La comuna se confiesa. ¡Qué horror! Tres puntitos. Yo creo que este es tu momento de como que llorar para que tengas el clickbait después. Ok. Yo creo, yo creo que para explicar todo lo que pasó, tenemos que empezar por el principio de cómo empezó la comuna, que eso nunca lo hemos explicado. Dale. La comuna. ¿Cuál principio? Porque para mí el principio fue nosotros tres dándonos una cerveza en papical. Para mí eso fue el principio. La incepción de la comuna. Literal. Bueno, pues precisamente. Y en aquel entonces estábamos viendo que ahora la gente en los comentarios siempre decía como que, oh Dios, esa mansión en Dorado. Pero al principio, esa primera noche, me acuerdo que estábamos viendo unos videos de unas casotas en Río Grande, con cancha de baloncesto. No, nosotros queríamos vivirnos la verdadera movie, MTV, MTV Crip Style. Bueno, pues el punto es que como todas las ideas que surgen en una barra mientras uno se da una cerveza, pues uno dispara para la luna. Y en aquel entonces, como para septiembre del año pasado o agosto del año pasado, yo he llevado un tiempo ya viviendo con Ernesto en un apartamentito en Isla Verde. Sebastián estaba viviendo en su propio apartamento y Andrea había llegado a Puerto Rico no hace tanto. Yo, hace un año o algo así, y estaba viviendo con mamá en Santurce. Exacto. Y así que estábamos todos como que haciendo lo nuestro. Obviamente siempre hemos sido una familia bien cercana, así que nos encontramos bien a menudo para hacer cosas y qué sé yo. Y pues en uno de estos empeños, nos reunimos en una barra en Isla Verde a darnos par de palos. Y de repente empezamos a flotar la idea de crear como una casa de contenido. Decían, ah, la comuna, todos vivimos juntos y lo convertimos como en un reality show. Y íbamos a grabar, y tener un videógrafo que nos grabe todos los días. Nosotros íbamos a hacer los Kardashians. Y nosotros íbamos a crear, literal, nosotros íbamos a crear nuestra versión de los Kardashians. Y cada cuarto va a hacer esto. Y íbamos a tener sponsorships. Y nos envolvimos. ¿Cuántas cervezas había? Yo creo que era como la tercera o cuarta cerveza de la noche. Nosotros de verdad teníamos una visión. Que para mí es la visión que de alguna manera ha creado esto. O sea, es la visión que de alguna manera, aunque no se haya manifestado de la manera que quizás pensamos en aquel momento, se ha manifestado a su forma. Cuando nosotros tomamos esa decisión, yo creo que eso fue, qué sé yo, un miércoles. Bueno, bueno, pero para aclarar, no tomamos ninguna decisión. Bueno, yo... ¿Qué? ¿Qué pasó? Vente, Uri, vente, vente. ¿Te vas a ir a comer pizza? ¿De verdad? ¿Para dónde? Vente, saluda, claro que sí. Estamos hablando de la inserción de la comuna. ¿Dónde tú vas a comer pizza? Qué rico, yo quiero pizza. Perdona, piscita estaría, cabrón. Ellos nunca me invitan al podcast. No, pero tú siempre estás invitada. Porque siempre lo hacen cuando yo estoy trabajando. No, siempre lo hacemos cuando podemos hacerlo. Es verdad. Uri, la próxima vez vas a estar aquí. Vas a estar aquí la próxima vez. ¿Cuándo es la próxima vez? No sabemos. Exacto. Esto es lo que pasa cuando ella planifica todo y nosotros no planificamos nada. Exacto. Pero los quiero, me voy a comer pizza. Los veo la próxima vez. Dale. No hacen falta en la comuna. Buen provecho, Andrea. Mira, el punto es que nosotros nunca tomamos ninguna decisión en aquel entonces. Bueno, bebé, nosotros fuimos impulsivos. Nosotros literalmente decimos, vamos, vamos, sí, dale. Y yo creo que una semana después estábamos como que viendo una casa para mudarnos. Sí, sí, sí. Por eso, pero ese es el punto, que es como que, ah, pues cool, y fuimos a ver una casa, pero todavía en esta paja mental de la comuna reality show y las cosas pasaron a las millas. Bueno, yo puedo hablar cosas bien en serio. Yo no sé tú, pero yo digo que sí. Yo, rápido, vamos, dale. Full, pero que las cosas pasaron a las millas y nosotros de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos mudándonos a esta casa. Fue que también le habíamos dicho a mi papá como que la idea y mi papá se envolvió. Mi papá le encanta como que rápido, como que, ay, sí, toda. Mi papá me animó también a que lo hiciéramos. Y de repente mi papá, que sé yo, whatever. Nos enseñan esa casa, nos enamoramos. La vimos a lo loco. A lo loco. Esa es la única cosa que vimos. No, para colmo, fue que Franco y yo estábamos buscando apartamento. Tú y yo estábamos buscando apartamento porque querías, ah, porque íbamos a perder el estudio de nosotros. Eso fue otra cosa. Eso fue algo bien importante. Eso fue algo bien importante. Yo iba a perder, nosotros íbamos a perder el estudio donde siempre hacíamos todas mis audiciones, donde él hace sus podcasts. Para la gente que no sepa, que posiblemente es todos ustedes, yo tenía un estudio en la calle Loíza. O sea, era un apartamentito que yo convertí en un estudio cuando primero yo empecé a hacer podcast. O sea, a par de meses después de empezar a hacer podcast. Donde Franco y yo nos conocimos. Donde Ernesto y yo nos conocimos. Pues yo tenía este apartamentito en la calle Loíza que encontré por un precio, o sea, que ya no existe en Puerto Rico. Así que pues como el precio estaba tan bajo, me atreví a tomarme el riesgo y alquilarlo, aunque todavía el podcast no me estaba dejando ni medio centavo. Así que lo alquilé y ahí como que mudé el podcast para allá, lo formalicé, lo traté de convertir en una operación más profesional. Y yo, ay, mi gasolinero. Ay, no. Estaba viendo. Bueno, pero bajo ese contexto es que había fuera de eso. En verdad. Él tenía visión. Desde que yo lo conocí, Franco tenía Freak Studios, baby. Paréntesis. Estaba impresionada de tu visión. Paréntesis. Y Ernesto y yo hemos tenido una tronco de pelea. No, no, no. Esto no va. Esto no va. Esto no va. Esto no va. No, no, no. No vamos a pelear por esto. No. Simplemente para decir que tú mencionaste lo de gasolinero, lo del meme ese viral de la muchacha esta que dijo que no saldría con alguien que trabaja. Estuvimos como tres días argumentando sobre. Pero nosotros estuvimos al borde. Y no es ni exageración, literalmente tres días. No, estuvimos tres días argumentando. En una yo pensé como que Ernesto y yo nos vamos a dejar por el argumento de los gasolineros. No. Bebé, es que tú no puedes traer esto y no hablarlo. Pero básicamente, en otras palabras, en otras palabras, ya resolvimos y ya nos entendimos los puntos y entendimos que todo es complicado. No digan nada. Mejor no digan nada que se me va a poner la sangre y el cliente. El punto es que tú tenías una visión brutal. Cuando yo te conocí que yo vi Freak Studios. Bueno, por eso es que yo no tengo que usar espejuelos. 2020. Pues nada, el punto es que íbamos a perder ese estudio porque se lo vendieron a unos inversionistas para hablar. Me sacaron. No, lo sacaron. Lo sacaron a la calle. Desplazado. Y mi apartamentito en Isla Verde era un apartamentito bien pequeño. Casi, o sea, no. No podíamos ni... Yo creo que íbamos al baño y teníamos la cama al lado. Literal. Y, pues, había surgido la idea con Seba en ese momento y dijimos... Y entonces empezamos a ver... Ah, y para ese entonces tú estabas haciendo más chavitos con lo de influencer. Estábamos haciendo un poquito más de dinero. Para lo de Dorado, sí. Sí, estábamos como que las cosas estaban yendo bien. Y dijimos, espérate, vamos... Ah, como que tú sabes. Estábamos sintiéndonos como que guau, estamos trabajando, nos está yendo bien. No tanto más chavitos, pero sí definitivamente... Algo más consistente. Había finalmente llegado un punto en el impacto que estaba teniendo mi contenido, la recepción que estaba teniendo mi contenido, como iban creciendo mis plataformas. Que por primera vez desde que empecé a crear contenido en el 2015, 2016, sentí como que diablo, ok, finalmente el tren está en el carril. Claro. Sí, sí, sí. Ya encontré. Tengo un sentido de dirección, siento que esto se está dando y se va a seguir dando si sigo trabajándolo como lo estoy trabajando. Y como que ya el norte fue establecido. Yo creo que finalmente también habías logrado crearlo tu negocio. Sí. Obviamente no tu negocio de vender servicios ni productos, pero ya habías creado una carrera alrededor de lo que llevabas trabajando ya por varios años. Porque antes me la estabas tirando balas locas. Balas locas y también como que económicamente pelado, no ganando casi dinero y también pues mis años de creador de contenido, muchos de ellos coincidieron con la pandemia y ahí le dieron a uno que si la FEMA y la cosa y como que yo logré milagrosamente como que mantenerme a flote de distintas maneras y por distintas razones en esos años. Y pues de repente pues era como que ah pues sí, estoy viendo un ingreso constante de esto específicamente. Claro. Pues nada, nos emocionamos y yo que soy una soñadora o sea yo vamos a pensar en grande bebé, vamos. Desde que yo he conozcado a Franco yo creo que tú puedes decir que sí. Yo desde siempre le he dicho a Franco vamos, si tú crees que tú puedes hacer 10 mil pues vamos a hacer 20 mil y siempre eso ha sido como que de alguna manera ese pensamiento de como que si podemos esto pues podemos más. Claro. Y así es que nos fuimos a la primera comuna porque cuando aparezca ah, nosotros fuimos a un apartamento en condado estábamos a punto de pagar el apartamento que fuimos a ver en condado que era un estudio bien grande. Ah, no, pero eso nunca fue. Entonces eso no funcionó y papi dijo ¿sabes qué vamos? ¿Qué sé yo? Vamos a enseñarte esta casa que mi papá pues es real si lo quieren encontrar después para que les venda su casa y nada y nos enseñó esta casa y cuando y nos vimos la casa no, nos enseñó una casa o sea, nos dijo yo tengo la casa para ustedes tengo una casa de un pana que le puedo esto, qué sé yo y como buen vendedor mi papá me vendió la casa nos la vendió y nos fuimos para allá sin pensarlo dos veces nosotros fuimos la vimos tú y yo con tu papá la vimos y nos enamoramos y después nosotros nos enamoramos y después llevamos a Seba con la novia exacto nosotros los enamoramos a ellos yo creo que Andrea nunca fue antes de mudarnos Andrea Andrea nunca fue Andrea nosotros la mudamos sin verlo pero ella vio los videos y dijo pues dale ella estaba motivada en aquel momento full pero lo que no habíamos pensado era cuánto iba a cambiar nuestra vida en términos de que nos íbamos a mudar para Dorado y nosotros somos Dorado nosotros somos del área o sea de San Juan yo soy de Carolina toda mi vida ha sido como que en Isla Verde Carolina y pues yo por lo menos yo que venía venía de Los Ángeles yo decía pues mano en verdad estaría cool como que sentir lo que es otra parte de Puerto Rico como que experimentar el estar aquí pero no estar en donde yo conozco como que sentir vamos a explorar y yo soy bien aventurera y dijimos vamos vamos a hacerlo y estuvimos ahí seis meses nos mudamos y le dimos yo creo que le dimos lo que podíamos podíamos haber hecho mejor claro como todo pero yo siento que porque siempre era como que vamos a hacerlo seis meses yo creo que también eso fue una de las cosas que como que podíamos irnos en cualquier momento nosotros no estábamos activamente buscando mudarnos o sea esta casa nos encontró a nosotros más de lo que nosotros la encontramos a ella pero si habíamos llegado a un punto ya en donde habíamos tenido un par de conversaciones acerca de que íbamos a hacer con nuestro futuro viviendo en la casa especialmente porque número uno pues Sebastián renunció a su trabajo y nosotros estábamos pagando una renta bastante alta más alta de lo que debía más alta de lo que debíamos que no lo sabíamos en el momento porque nos enamoramos y mi papá es tremendo realtor y también la distancia era un problema particularmente para Andrea que todavía tiene un trabajo presencial en Santurce así que pues a ella el va y ven de Santurce para atrás su sí fue difícil en ese sentido como que para una persona que tiene que estar guiando todo el tiempo eso es bien difícil uno esa parte pero segundo después los fines de semana para colmo queríamos estar en esta área los fines de semana teníamos una actividad con la familia un cumpleaños esto lo otro y siempre terminamos básicamente acá queriéndonos quedar en casa de tu mamá de nuevo o en mi casa porque no queríamos irnos después de un jangueo hasta dorado es que es peligroso meterte tres palos y ir hasta dorado 100% 100% yo creo que lo que nunca hicimos fue crear una vida allá o sea cambiamos nuestra situación de vida que era la movimos de San Juan yo siento que no te vas a ver ahí ¿de verdad? no sé yo creo que sí me coge pero no te alejes tanto por si acaso pero me estoy alejando como entrando ¿no? whatever vamos a ver el podcast y de repente tú estás mirando es que aquí yo no puedo ver a Franco por eso yo lo decía lo del fucking sofá este pero lo que digo es que cambiamos nuestra situación de vida de San Juan a dorado y no cambiamos nuestra rutina de ninguna manera o sea no encontramos un gimnasio allí no encontramos un lugar donde ir a salir a darnos unos traguitos no encontramos comunidad no encontramos nada era como que lo único que no tratamos no tratamos exacto que pudimos haberlo hecho yo creo que la casa todavía es buena la energía que teníamos todavía también está buena la energía de dorado está brutal pero es que simplemente no coincidía con nuestra vida ahora mismo yo no creo ahora mismo yo creo que es difícil como que acostumbrarse a un lugar nuevo nosotros no tenemos hijos que es otra cosa mucha gente que de mi mismo grado me dice esto igual es tremendo para familia pero pues el jangueo muchas veces la gente siempre baja para acá para San Juan tú sabes eso fue todas las cosas que realmente pasaron pero aunque Franco es un dramático de la vida que quiso hacerles pensar que había pasado un dramón completo sorprendentemente no tuvimos ninguna drama en verdad vivimos súper bien y nos llevamos súper bien para mí yo sabía que iba a ser súper bien después de nosotros tuvimos un viaje familiar para México entre nosotros y baby déjame y en ese viaje familiar yo siento que como que nos llevamos tan bien todos nosotros como que relax que fue una buena prueba para después mudarnos y fue igual como que yo siento que nunca tuvimos ningún drama yo en verdad por eso no estaba tan preocupado como que yo nunca entré a la casa pensando como que ah maybe peleamos maybe voy a quererla como que matar a mis hermanos no me voy a llevar bien con Jorness viviendo con ella como que en verdad a mí no entra mucho a mi cabeza no y no tuvimos drama así que lamentablemente no hay drama solamente hay un relocation oye pero nos mudamos hoy yo estaba así como caminando por el área nueva aquí yo decía diablo que rico estar de vuelta me sentí como caminar por ahí digo por el área cerca o sea no aquí en la calle como en la casa tú dices caminaste en la casa no no que estuvimos en la calle lo hice esta mañana o sea el área no la calle aquí mismo ok ok pero se sintió cabrón ayer tuvimos una mudanza súper intensa intensa pero le metimos cabrón gente no 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 yo estaba tan orgullosa de nosotros algaro nosotros básicamente by the way tomamos la decisión de mudarnos este mismo fin de semana hoy es jueves nosotros tomamos la decisión de mudarnos cuando el sábado el sábado ah bueno sí exacto porque para para dar nosotros vimos en la casa que el viernes exacto sí el viernes volviendo para contar la historia como completa ajá hace como un par de semanas fue que empezamos a tener las conversaciones de como que ah pues no sé esto de la distancia maybe la renta que estamos pagando está un poco cara y como que le estábamos dando tiempo no queríamos desesperarnos y tomar una decisión rápida y porque nos gustaba nos gustaba la casa y no queríamos sí pero no queríamos tomar una decisión rápida de la cual nos fuésemos a arrepentir o simplemente porque en el momento estuviésemos sintiendo algo queríamos dejar que la situación respire para poder pensarlo bien y tomar la decisión que en verdad queríamos tomar a largo plazo pero pues entonces fuimos a ver un apartamento la semana pasada en condado no nos gustó para nada es que apartamento para cuatro nunca iba a ser apartamento iba a ser ahí sí que yo creo que nos íbamos a tirar por las ventanas uno a otro a corta cabeza y entonces pues nada pero no estábamos como que ajá déjame meterme en clasificados todos los días si pasábamos uno no yo no busqué ni una vez si pasábamos uno dos tres cuatro meses más en la casa de dorado no iba a ser el fin del mundo por lo menos para mí pero entonces de repente porque esta casa nos cayó casi como por orden divino o sea esta casa alguien nos la puso de frente que vive en el cielo viste tú crees en Dios bebé acabamos de convertir a Franco aquí en medio porque yo estoy poniendo esto en términos tan divinos en el nombre de Dios se le ha pegado se le ha pegado la espiritualidad de la novia y la casa tiene una virgencita al frente también yo creo que este Franco está entrando a su era de religioso pero entonces fuimos a ver el apartamento y después en eso eso fue horrible digo no fue horrible no fue horrible pero simplemente fue inmediato subimos que no era el lugar yo literal yo me monté en el elevador y yo estoy en este no el sitio de una pero el punto es que en eso nada más se siguió metiendo en clasificado porque a ella le encanta este tipo de embeleco y esa misma tarde me llama yo estoy caminando por nuestra casa allá en dorado para hacer un poquito de ejercicio de anciano y mientras estoy en mi caminata me llega una llamada de ella y me dice no vas a creer lo que yo acabo de ver en clasificado y resulta que esta casa a la que nosotros nos mudamos esta casa le perteneció a mi tía abuela por 46 años si no me equivoco yo recuerdo de niño despedir años aquí pasar navidad fiestas de navidad aquí o sea yo estuve en esta casa un montón de mi vida a dos casas de aquí literalmente en esa dirección fue que mi mamá se crió toda su vida así que casa de mis abuelos es a dos casas de aquí que en paz descansen nosotros pasamos meses viviendo en esa casa esa casa era literalmente nuestra segunda casa así que te fuiste no no es que ha sido tan random y tan volviendo al orden divino este que yo me he convertido en un religioso ahora el que estemos viviendo en la casa donde yo pasé mucha de mi niñez viniendo no pues apareció en clasificado y ella hace los dos y te dice mira esta casa que se yo y yo creo que ella llamó que el mismo día porque ella conoce como Franco mismo dijo que se crió a dos casas pues el vecino ella es de chiquitos pues viva al lado de nosotros y ella lo llamó rápido literal porque la casa le pertenece ahora a un amigo de ella de crianza que se crió aquí también en la misma calle se conocen ella lo llamó y si no hubiese sido por esa conexión yo creo que no nos hubiesen dado la casa así que hasta esa conexión de que pues se conocen porque se criaron juntos fue la razón por la cual nos dieron la casa un actor loco es que yo creo que en verdad bien poca gente gente random no lo iba a quedar nadie es que somos una familia bastante poco convencional de verdad y pues el punto es que él tenía ya como otra oferta pero pues no las quería dar a nosotros porque conocía a mi mamá es amigo de mi mamá sabrá Dios si la persona que 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 puso la oferta nos sigue y de repente va a ser ustedes fueron los que se llevaron la casa bueno es que ellos estaban parece que haciendo como que ofertas pero no ofertas claras y el punto es que nada yo no sé en cuántos detalles me quiero meter anda para el carajo pues nada el punto es que estamos aquí y nos mudamos y cuando nosotros vinimos porque eso fue todo bien rápido esto fue esta misma semana cronológicamente vamos cronológicamente entonces eso fue como el fin de semana de la semana pasada entonces mamá nos llama como que mira tengo esta casa pero él tiene que saber como para pasar un mañana porque tiene otra gente interesada y si ustedes no la quieren quieren que la van a coger me tienen que decir para que es la suerte y se las dé a ellos nosotros la vinimos a ver al otro día y nos enamoramos porque eso fue otra cosa como que no era simplemente es que todo fue perfecto como que entramos y el hecho de que sentimos desde un principio como que wow esto era lo que necesitábamos como que sin saberlo porque a veces uno busca cosas y uno no sabe lo que realmente es lo que uno necesita sin cebolla sí sin cebolla ajá ajá y nada y finalmente encontramos que todo era perfecto de verdad como que todo era un piso tengo aquí un estudio entero que puedo convertir que ya está básicamente ready para que se convierta en un estudio hay tantas cosas que simplemente fueron perfectas y nos enamoramos la primera vez que la vimos fue como que ya lo location está perfecto la casa está perfecta tiene todos los cuartos no hay que estar peleando por nada es como que no no y el muchacho que se la compró a mi tía abuela la renovó y la puso la puso más moderna todo está nítido todo está del año del momento así que que fue como que uno no puede comprar las casas porque las casas son bellas a su manera pero fue como que wow de verdad que fuimos de algo bello a algo precioso algo bello y bello a nuestra forma a nuestra forma pero si en verdad que estamos bien contentos o sea la primera vez literalmente ayer quisimos la mudanza entera si porque esto fue el viernes nos enteramos que la casa existía y ayer miércoles ya nos estábamos mudando nosotros empacamos todo en tres días limpiamos dejamos esa casa tan impecable que yo estaba o sea honestamente yo decía nosotros tenemos que montar un negocio de moving company y le vamos a tumbar el negocio a la chica de la gorra rosa porque dejamos esa casa impecable pero nada nos mudamos para acá dormimos por primera vez en la casa yo tuve que dormir con un par de cojines de sofá porque yo no tenía almohadas ni tres y ayer a mi por lo menos se me fue un poquito la mano con las cervecitas celebratorias de la casa y yo acabé durmiendo con una mantita ahí cualquiera con un cojines de sofá me levanté como a las 10 y cuarto de la mañana como que que carajo esto no yo en verdad yo en verdad si te soy sincero yo estoy sobreviviendo este podcast porque anoche porque te digo la mudanza estuvo intensa intensa desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche porque tuvimos que y yo fui a pilates en la mañana ¿quién soy yo? nosotros tuvimos que empacar o sea llevar dos pickups y una guagua transit más nuestros cuatro carros en dorado vaciar toda esa casa ayer limpiar toda esa casa ayer entonces montarnos en nuestros carros transportar todo hasta acá bajarlo todo organizarlo y dejamos los cuartos como si nosotros estuvimos viviendo aquí oye y desempacamos las cosas y las pusimos súper bien tan rápido que yo estaba bien hasta yo que yo soy de las personas que no hago las cosas tan rápido no tú la has metido al galo bebé pero es que yo la he metido al galo el conocer está brutal yo literalmente he limpiado cada caja yo la he chequeado cada o sea yo y estoy honestamente yo que a mí se me hace bien difícil como que regalar cosas como que no regalar porque regalar yo regalo todo pero como que desapegarme de mis cosas en este proceso yo estaba ya ready también de como que ay quiero regalar toda esta ropa que ya no uso quiero regalarlo todo tú llevaste como tres maletas grandes llenas de ropa ay fue como que liberante porque yo dije ya como que hay cosas que uno tiene que a veces también cerrar capítulos de todo y la ropa a veces simboliza esos capítulos así que tu ADD ha estado funcionando a tu favor mi ADD ha estado hyper focus el ADD de Your Nest cuando ya logra canalizarlo y enfocarlo en algo productivo ese ADD es el super poder más grande que tiene un ser humano en el planeta tierra en verdad bebé tú eres una máquina en ADD gracias el ADD es mi super poder pero tengo que saber cuando me viene el hyper focus yo les juro que yo me siento o sea no sé invencible y el Ponte Escano ayer como que con la euforia nos mudamos y después cayó la noche y estaba jugando Puerto Rico contra República Dominicana nos caímos a palo nos dimos uno nos dimos dos nos dimos tres nos dimos cinco nos dimos siete estuvimos aquí hablando en esta misma terraza anoche mierda hicimos como cuatro podcast ayer sin grabar que Batman Batman es la mejor película yo pensaba como que en verdad a veces yo hablo una mierda tan cabrona pero siento que la mierda que hablo está tan cabrona ¿me entiendes? me gusta me gusta como si te escuchaste la misma frase en una me entiendes a veces yo hablo a veces yo hablo una mierda tan cabrona pero la mierda que hablo está tan cabrona que me siento cabrón me encanta como tú volviste a repetir la frase para que yo la entendí de primero pero gracias por explicarlo por si acaso para clipearla para ti ¿la digo una vez más? no no pero de seguro estás hablando una mierda cabrona y ya me entiendes es posible pero yo venía pensando que ayer yo decía papi es que mudarse es uno de esos días históricos mentalmente te enfocas en una tarea se me escapa como lo dije ayer no tú estabas diciendo y eso me gustó porque para mí mi ADHD me funciona muy bien cosas así cuando yo siento que en comunidad tenemos un goal como que este es el goal mi ADHD me trabaja brutal porque yo siento que no tengo que yo que tengo muchas como que ideas a la vez y como que cosas que quiero hacer todo el tiempo a mí el ADHD como que yo digo ah tengo solamente una cosa este es el goal exacto eso es lo que yo decía ayer gracias por refrescarme la memoria bebé yo decía que un 99.9% de los días que nosotros vivimos estamos viviendo en servicio a este futuro abstracto a este futuro incierto como que pues tengo que trabajar tengo que crear tengo que seguir construyendo mi profesión lo que yo hago para ver si en algún futuro da fruto ¿me entiendes? pero todo eso es relativo y si da frutos pero no puedes dejar de trabajar y siempre es como las metas se siguen rodando y son para el mañana siempre pero cuando tú te mudas es una meta de hoy para hoy así que tu mente se ocupa y se enfoca tanto en esa tarea que se siente que se siente cabrón porque nada más importa no importa más nada así que las ansiedades se te disminuyen las preocupaciones se te disminuyen y es como esto parece como un momento de un presidente hablando y la musiquita no sé la musiquita pero se sentía como un momento bien heroico como sería tu versión de la musiquita presidencial como caribbean cinema o algo así eso es como 20th and 3 Fox en verdad no sé no le puedo lograr no le puedo lograr encontrar la musiquita pero anyway sí hicimos eso hicimos mucho con razón cuando yo me levanto esta mañana yo me sentía en un troque se me había dado es que le metimos como 15 horas y después la notita para acabarlo todo pero en verdad tengo que decir que extrañaba celebrar algo ese fue el error que cometimos cuando nos mudamos a Dorado lo tratamos todo como que demasiado como que ok whatever nos acabamos de mudar chilling estamos aquí después mañana voy no le dimos no le dimos el tiempo a las cosas no le dimos primero que nada no le dimos el tiempo a desempacar bien vamos a hablarla claro nosotros estuvimos viviendo 6 meses allí con todavía muchas de las cajas de nosotros en el garaje todas nuestras cajas todas nuestras cajas bueno no todas la mayoría de nuestras cajas pero no desempacamos en ningún momento no desempacamos muchas cosas yo creo que también llegamos con 0 idea o sea teníamos una idea abstracta o sea una idea final de mente pero nunca como que pensamos bien la casa era bien grande y había muchos espacios que no tenían furniture que no tenían pero igual yo pienso yo pienso que la casa furnitura yo pienso que la casa dorado pudo haber funcionado para muchas de las cosas que dijimos que simplemente como que no le no le pusimos el mismo fuerza y el hecho de que bueno nos fuimos en 6 meses lo que pasa es que también en verdad que es lo que estábamos hablando ayer un montón yo siento que en muchas ocasiones como con con la euforia y con el momentum que tú empieces las cosas es bien importante es que la vida la vida en momentum en momentum por eso es que hoy mismo como que uno está cansado y eso y ayer pasamos todo este día mudándonos y es bien fácil tú sentirte como que ah pues ya yo lo logré ya yo me mudé pero todavía hay un montón de cosas que nosotros queremos lograr aquí en esta casa que posiblemente dejamos desatendidas en la anterior que si nos dormimos en las pajas y dejamos que parles de semanas pasen sin hacer un carajo al respecto nos vamos a cagar en la madre del infierno y de verdad que nos vamos a joder bien cabrón nos vamos a descoñetar nos vamos a joder y vamos a digo peor de los casos tenemos otro podcast yo sé que estaba en el te fuiste en el dramatic rant I know you were acting y como que después no supiste que más decir pero el peor de los casos en 6 meses tenemos otro podcast la comuna se muda de nuevo tú crees que a la gente en verdad le importa esto no cabrón los 35 minutos desde que estamos hablando aquí nos mudamos honestamente después del dramón que tú tiraste en el tictor yo estoy segura que par de gente le importa después del dramón ay franco vamos a elegerte esos comments yo estaba estresada este podcast lleva 35 minutos y yo llevo los 35 minutos pensando en verdad no sé si este podcast está súper mierda honestamente quien eres tú para determinar después de hacer un después de hacer un tictor que tú pensabas que iba a ser sarcasmo es que bebé yo pienso yo siempre opero con todo lo que yo hago como número uno si nadie lo estuviese viendo y número dos que a nadie le importa bebé pues mucha gente parece que le importa tiene 181 mil personas que están pendientes 247 comentarios 333 mil personas grabaron el video 229 personas le enviaron el video a alguien para seguramente chismear y decir se le acabó el chito al mamá sí sí 100% se le acabó el guito al pendejo este de mierda entonces por favor este es franco por favor respete nuestra privacidad durante este momento corazón creo que es la primera vez que te veo serio ánimo y bendiciones un fuerte abrazo gracias a Adi Mercado por ese comentario tan bonito leelo bien dramático los comentarios dale bebé ok eso de tener roommates no no bien dramático bien como que eso de tener roommates después de cierta edad como que eso es más cuando un chamaquito ese fue mi favorito de lo próximo que honestamente Jay López lo entiendo lo entiendo pero honestamente te lo voy a decir de una persona que tiene 27 años que está haciendo esto está brutal vivir con roommates está brutal yo creo que para ser serio y actuar como familia tenemos toda la vida no no y aparte yo te voy a decir algo escúchame bien anda uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es atribuirle edades a ciertas etapas de vida nos limitamos porque pensamos que ciertas cosas solo las podemos hacer a ciertas edades y el único que pierde es uno por pensar eso porque acabas pasando toda tu niñez queriendo ser adulto y tan pronto llegas a ser adulto darías lo que sea por volver a ser niño porque te coges demasiado en serio y piensas que como tienes 28 34 46 años cogerte en serio es lo que tienes que hacer pero que no cojas ejemplo de los depredadores sexual ¿qué? ¿qué carajo fue eso? ¿qué carajo tú acabas de decir? que tú dijiste que no se le puede poner edad nada Dios mío eso es horrible esa parte no va esa parte la vas a cortar y pa colmo yo estaba en el medio de uno de los rants más históricos de mi vida honestamente yo estaba aplaudiéndote en mi cabeza exacto disculpa disculpa es que te ha ido como el 7 de rants dramáticos quería tirar un cambio a ver qué pasaba disculpa bueno lo intentaste déjame leer yo quiero leer un palo dale la primera vez búscate uno bueno búscate un buen drama déjame buscar uno aquí uno que tenga buenos casta likes y todo no a mí me encantó la que la que estaba tratando de levantar fondos para nosotros pero siempre la pasó y había gente dándole like y eso que hace comentario deja ver no yo creo que era una tipa desesperadamente tratando de levantar fondos pero maybe ella también entendió tu sarcasmo o lo hizo sarcásticamente ese tipo de comentario está difícil hacerlo sarcástico búscalo búscalo pero es que yo pienso que si tú lo que si tú lo que estabas tratando de hacer ¿te encontraste? no no si tú estabas tratando de ser sarcástico en el video fallaste porque yo pensé que tú estabas tratando de ser serio para que te cachen ser serio y después que el próximo sea como que nada te lo creíste porque ser sarcástico tú tienes el tono sarcástico talau en verdad tú sabes que so did he just try to be dramatic for no reason 100% maybe franco se sienta así lowkey estaba siendo bien dramático franco micheo no no cógete tu tiempo sana medita anda y hagan lo que sea para mejorar para ustedes lo que sean mejor diablo bebé tú no estás leyendo bien esto déjame leerlo yo franco micheo franco micheo cógete tu tiempo tu tiempo sana medita medita y hagan lo que sea mejor para ustedes sana sana dios culitos de rana mira estamos haciendo esto en vacilón pero en realidad a la persona que escribió esto griffin baby 18 yo te amo gracias por ese comentario porque eso fue un support genuino tú no sabías lo que había pasado y tú como tú en vez de ser hater diste un buen comentario yo nunca voy a olvidar cuando tú estabas haciendo un live y saludaste a bueno saludos bellaquita 69 sin ninguna ironía saludos empezaste como que robert saludos gracias por estar aquí hey un placer nicol bellaquita 69 gracias por el apoyo gracias por estar aquí bellaquita 69 y yo estaba como en el cuarto al lado y yo escucho eso y yo se ha abierto un only exacto de verdad de verdad que dentro de dos yo no he leído los comentarios yo yo no lo he leído porque he tenido miedo un poco a los comentarios no pasa nada no pasa nada pero si a alguien le tiene que tener miedo a alguien es la república dominicana el equipo de puerto rico en el deporte del béisbol porque por más que seamos hermanos por 364 días del año ese un año que tocó anoche ese un día que tocó anoche en el clásico de la pelota mundial mangú contra mofongo salami contra pastrami amarillo contra plátano no jodiendo dale 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 estamos chules tío salsa contra bachata que más ah reggaeton contra enbo contra el alfa el romeo 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 bueno corillo yo creo que yo estoy bien si verdad nos vamos para el carajo nos vamos en buste nos quedamos aquí en buste vamos yo tengo que hacer una audición ahora de que cuéntanos tengo que hacer una audición de un videojuego esas son difíciles pero tu sabes pero es un videojuego y yo tengo que actuar y moverme y como que como the last of us o sea tengo que cogerlo en serio así que nos vemos en la próxima en la próxima comuna bye bye